¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones Bienvenidos a Serwupas Me encuentro un poquito mejor, ¿vale? Un poquito, pero de vez en cuando Alguna tosesilla Sale por ahí, ¿vale? Perdón La verdad que este viaje que me he hecho en estas vacaciones Me ha sentado bien Pero he vuelto con algo ¿Vale? No sé si es COVID, no sé si es un gripazo del 15 Que es lo que pinta ¿Vale? Pero vamos Voy a estar también, aún estaré un par de días Pues sin ponerla acá, porque la verdad que tengo una cara de muerto Que flipas Y estoy un poco todavía asqueroso Pero cada día voy mejorando, ¿vale? En fin, Serwupas, bienvenidos Un juego de aventuras De un caballero bastante pintoresco Ya lo veréis, tiene bastante humor Y es un vídeo patrocinado ¿De acuerdo? Ya sabéis como va En la descripción tendréis un enlace Por si queréis visitarlo Me ayudáis muchísimo haciéndolo No hace falta que compréis el juego ni nada Con que hagáis click en el enlace que está en la descripción A mí me ayudáis bastante Es el enlace Steam Para que veáis el juego Está al 50% de descuento Unos 7 euritos más o menos Y si os gusta lo que vais a ver hoy En este vídeo Posiblemente haga otro, por cierto Y nada, pues eso Os hacéis con el juego Lo que queráis ¿Vale? Serwupas, Immortal Death Pero eso, no dejéis de apoyar el vídeo Por favor, visitando el enlace Dejándote un like Esas cositas Que ayudáis infinito Voy a jugar un teclavirratón, por cierto Porque no tengo el mando aquí ¡Hostias! ¡Qué alto está esto! De Immortals Vas forward Adelantar Pero se ve mal, ¿no? All villains need a loyal and annoying servant That ultimately will betray his master in the end This story is no exception And has chosen Sullivan for the task My lord, the experiment has escaped He pants Two things First sound the alarm And activate all the traps The Immortal annoyedly replies And if he somehow should make it out I'm sure the dragon I'm sorry Que bonito Why Verne wouldn't mind a snack Second Util exercise Sorry I should eat Two Ah, si pulso la F En lugar de saltarlo Lo que hace es Acelerarlo Ojo, ahí está musiquita Nuestro héroe The one with a fancy walk And a mighty weapon Nah, si no somos nosotros Yeah This is not him This is just a random trash mob ¿Will he be used later on in the game? Dice este no es Esto es un random de mierda Dice goodbye to him forever Dile adios para siempre Finally We see our actual hero But it's too peaceful Ahí está Something needs to break this tranquility Coño, me recuerda un poquito a Shovel Knight, ¿no? Ole A ver, ¿qué tal va esto? Puñetazo ¿Quién está roncando? La R ¿Puedo romper cosas? No Eh, pues se controla bastante bien, ¿eh? Pick up La calavera roncante Hostia Va a ser como Murray, ¿no? Del Monkey Island Activar a Lucy Ahí va ¿Y esto qué es? Vale, ¿pero de qué me sirve Lucy? Ah Es para ver Los objetivos o algo así A ver ¿Y para allá hay algo? Nada Uh, espera un momento Sí, sale arriba algo, mira Pull Ah, vale, es esto Ah, que tiene como poderes telequinéticos la calavera Está rota, ¿no? ¿Esto qué es? No, no hay recursos de proteína Press button to consume one Ah, te los comes A ver Esto es un inventario, mis armas Mapa Vale, no hay mapa aquí Y con la Q Hostias No era mi intención comerme el puto gnomo, ¿eh? Es verdad Dios, lo que pego, ¿no? ¿Para que me das a la lista? This can be used to purchase heavy weapons such as hammers Vale Logro es bloqueado Taste just like chicken Your first weapon Adquired Escúchame, el juego me está gustando, ¿eh? Congratulations You found your very first weapon Press button Me está gustando el juego, tío Oye, ¿puedo gear de alguna forma? Uy, qué roto estoy Me está molando esto, tío Como juego de aventura Así desenfrenado Ah, mira, puedo bloquear Vale ¿Y con Lucy? La R no sé qué es, ¿eh? Ya lo averiguaremos, supongo A ver, vamos a bloquear Ostia, y la haces como un contraataque Que le quita el doble El gnomo Algo para armas a distancia ¿Y esto? Armas rápidas Vale, que hay diferentes tipos de gemas Y todas valen para algo diferente Mira Metes un bloqueo Y contraatacas, ¿ves? Estoy rotísimo Activar no sé qué Joder, hasta la ogra, ¿no? Coño Hasta la orca Vale, tengo que romper esta cadena, ¿no? A ver Lo que me apena mucho De los juegos que estén en inglés Me apena un montón Porque la barrera del idioma, tío Es una cosa que mucha gente no supera ¿Sabes? Y puede ser un juego súper divertido Y súper todo Pero simplemente por estar en inglés La gente no quiere jugarlo Y más un juego como este Tan narrativo, ¿no? En el que el humor Básicamente ¿Cuándo, coño? O sea, gran parte del humor La hace el narrador ¿Me entendéis? Es el que está contando la historia Y demás Joder Me hincho a gnomos, tío ¡Eh, gnomo! Mío Joder O sea, tú gnomos, ¿no? Corre, guppas ¿Puedo acercar la cámara? No ¿Yo subiré de nivel? De alguna manera, también Mira qué juego, chaval Por ahí no puedo ir ¡Ah, sí! Tengo una barra de experiencia arriba No me había dado cuenta Fijaos Uno 392 desde 625 Así que subo de nivel Pero, joder Hay que matar a mucha peña, ¿no? Toma Hay que matar a mucha peña, tío ¿Te compones? ¿Un borrocóptero? Por la cara ¡Oh, qué rariza! ¡Ey! 50% de daño reducido en caídas ¿Y cómo me lo equipo? Aquí Tocate la polla Este juego es increíble Este juego es increíble Vale Con Lucy Lo de Lucy no me queda muy claro ¿Para qué sirve? Si me pillan, me matan de una Ay, que mijeo Grande, Lucy Ey, ¿ese cofre cómo llegó él? ¿What? Chief, no sé qué Ah, vale ¿Qué tal? La te bufas Oh, esto te bufa durante un tiempo ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha matado? Ah, me cayó la verja encima, tío He perdido el efecto ya de... Bueno Toma, tontos Tío, porque me da un poquito vibes de Harry Potter en el juego, ¿no? Salvando las distancias, obvio Toma, tonta Me han dado un logro Me gustas, pero tengo que matarte Me gustas, pero tengo que matarte Brumba 9000 ¿Qué pone aquí? ¿Y esto? A ver Lootearlo Anda, coño Que puedo lootear a la peña dormida Eh, un momento A bit over refreshed and hungry But looks pretty happy A bit over refreshed and hungry But looks pretty happy Vale ¿Es looteado a la peña? Sí, ¿no? A este también A este no Vale Quieto ¿Por dónde es? Orco comandante Venga Comandame esta, crack ¿Otra habilidad, hocha? ¿Una varita? ¿Cómo que una varita? Twinkle Twinkle, ¿qué significa? Un palo marido A ver Ah, apuntas así Y disparas así Espérate ¿Qué he tirado? ¿He tosido? ¿Por qué suena? ¿Por qué tose? Me está vacilando ¿Por qué tose? Joder Pobre gnomo, tío Eh, ¿qué ha pasado? Ah, es una mierda la varita, eh ¿Cómo que solo vale para...? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Coño, que matará a uno Eh, level up Level up Fuerza Movimiento Velocidad de ataque Hora adicional de los recursos Vale, daño reducido Fuerza, loco 5% 5% al ataque Eh, te mato con la varita Espérate Toma Coño, pero... Se lo ha cargado Al gigantón Lo ha matado a la trampa Eh, tengo como el poder cargado, ¿no? ¡Hostias! Cuidado esto Ahí, el arma, el arma Ven aquí, tonto De locos Perdón No te creo, tío Bien Ey, qué juego tan divertido 0 de 800 puntos Let's show what we can You know, it's cold outside You know, it's cold outside And it's cold ¿Y ahora qué será mundo abierto? ¡Dios! No, yo te iba a decir Capaz que sobrevivimos, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Ah, que es un boss! Vale, ¿cómo dogeo? ¡Ah, vale! Es lo que estaba buscando Alguna especie de dogeo ¡Hostia! No me mata, eh ¿Cómo lo veo? ¡Ah, si le meto un... Bueno, el combate A ver, deja un poquito que desear, ¿no? Cuando le meto bloqueo Se cae, tío ¡Oh, ya, qué hostia me ha dado Ven aquí, ven, ven ¡Hostia! Se mató ¡Uy, qué hostia, chaval! ¡Uy, qué hostia! ¡Oy, qué hostia! ¡Oh, ya, qué hostia! ¡Ah, ya lo lo he bloqueado! Blurry Depths Perception Quiero ver para que Para que son los fragmentos Vale, nos pregunta ¿De dónde venimos? Ser Wupas, a tu servicio Ah, que la matamos Claro, es esta que está aquí abajo Del cadáver este Eh, ¿maybe? Nos ha pedido que la requisitemos Nos ha pedido que la requisitemos Buena referencia a Zelda Nos ha sacado la masa Destructura el sueño A ver ¿Cómo? Eh, aquí O sea, este es un ataque normal Y si pulso el chief Hago como un ataque poderoso, ¿no? Vale Oye, asqueroso, ven aquí Vale Hay un montón de gnomos, tío ¿No puedo tener más de 7 gnomos? ¿No? ¡Ole! Vale ¿Me he dejado algo por aquí? Pues está guapa la masa, eh Conseguir bacon, huevos Y una copa de catuchino Eh, está lindo el juego, tío A ver, ¿puedo matar esto? ¡Hostia! Directly from the local farmers A ver ¿Puedo matar gente? Un poquito el mundo Mira, estos son huevos, ¿no? Toma ¿Puedo subir? No Digo, le puedo trepar, ¿sabes? ¿Podría matar gente, tío? No No, gente no ¿Qué es esto? Ah, es un gato Un gato adorable Pues no, yo para qué lo quiero, coño Ah, me quedo pillado Yo creo que para recolectar huevos No hace falta matar gallinas, eh Pero Ya ve, loco ¿Tenemos mapa en esta zona? Hostia, el mapa es un poco feo, eh Ancient rooms of multi, no sé qué Coño, el mapa es grande Hostia, el mapa es grande, tú El mapa es grande Bastante feo Las cosas como son Y poco intuitivo Pero Mapa Ok Que quería una copa de algo, ¿no? Hola Buenas tardes ¿Qué tal, señorita? ¿Quieres un novio feo? ¿Para que nadie se lo quite? Que tengo que encontrar La copa esa Pero es que no sé lo que es la copa esa A ver aquí ¿Onda? Blacksmith, como te lo marcan así ¿Y esto? Esto es un cajero automático No, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto aquí? Wifi ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Cómo es que Wifi, tío? Buenas tardes Saquear Que hay un obro enorme Máquina de arcade A ver Coño, que altos están las voces, tío Inspect the power inlet outside Ah, vale Lo que vimos antes, ¿no? Cellar A ver Aquí está la copa esa Que nos piden Ritual sospechoso Ah, no Aquí me falta la copa Para poder hacer el ritual Ay, mira Respawnean los Dos barriles Y las cosas Pues te puedes hinchar, ¿no? Vale ¿Dónde consigo la copa esa Que me están pidiendo, coño? Señorita Buenas tardes O sea Todas las señoritas De buen ver, ¿no? ¿Y este? ¿Qué es esto, loco? Exit Dice Eh Inodoro Sospechosamente limpio Our hero Could not Our hero Could not Get the toilet Handle to budget It's locked Dice Posiblemente Es lo que Más adelante En el juego Business Puedes que tocar Otra cosa No sé qué Yee Eh ¿Puedo volver A lootear A este tío? No Cafeín extractor Mildo ¿Qué ha pasado? A ver Ahora que lo he activado Ahora que lo he activado Ah, que tenete un cartucho Ahora ¿Dónde Uno Find Uno De esos Esto ¿Qué coño es? Una nevera Vending machine Anda Mira Huevos No sé qué Inmunidad Vaca Nos han de conseguir La copa De catuchino Esa El herrero Ah Lunch Cerrado por almuerzo Tío Está muy divertido Este juego Coño Es tan Es tan absurdo Pero está tan bien hecho O sea Entendedme Cuando digo bien hecho ¿Vale? Que No sé Lo que ofrece Lo hace bien No tiene ningún tipo De pretensión El juego ¿Sabes? Mapa ¿Va? Hay que hacer la misión ¿No? Hay que hacer la misión Y todo eso Hay que conseguir El cartucho Y toda la historia Pero bueno Gente ¿Esto qué es? Ah El gatito Vale Voy a dejarlo por aquí ¿Vale? Ey Sergupas Me ha gustado mucho Tremendamente sorprendente Y tremendamente divertido Lo tenéis en Steam A 7 euros 7 u 8 euros ¿Vale? No sé cuánto durará el juego Pero Lo dicho Tenéis el enlace En la descripción Si lo visitáis Me hacéis un favor enorme Ya que es un vídeo patrocinado ¿Vale? Coño Starcats Coffee No me había dado cuenta Insertar gato Ah Espérate Vamos a ver eso Coño Esto era el cartuchino Ya tendríamos que hacer Este juego es increíble En fin Que si queréis ver Qué va a pasar A partir de ahora Pues ha sido con el juego O Si queréis Podemos subir un segundo vídeo Mañana pasado ¿Vale? Me resulta muy divertido Así que nada Lo que queráis Dejadme un comentario Dejadme un like Visítate el enlace Esas cositas Y nos vemos ¿Vale? Chao Chao